¿Qué es la operación de la Alcoholemia? Y a la vez se va complementando con operativos dinámicos que se hacen en conjunto con la policía local, con el GPM que es el grupo de prevención motorizada y con móviles de seguridad ciudadana y con la dirección de tránsito. En esta oportunidad y por ser el fin de semana el día del amigo se ha hecho una saturación en los corredores nocturnos y los corredores gastronómicos con control de alcoholemia y control de documentación. ¡Gracias!